Mueren al menos cinco personas al estrellarse una avioneta en Malta. El aparato en el que viajaban diez personas pertenecía a una sociedad de Luxemburgo y era utilizado por la agencia Frontex. Las víctimas eran de nacionalidad francesa. El accidente ocurrió poco después de que el aeroplano con destino a Misrata en Libia despegara a las siete y media de la mañana en el aeropuerto de Luka.